Hola nuevamente, en este video aprenderemos cómo grabar un video con un dispositivo móvil utilizando sus aplicaciones nativas. Para hacer más práctico y didáctico este video, enumeré en pasos las acciones que debemos seguir para lograr nuestro video de calidad. 1. Primeramente hay que asegurarnos que nuestro video lo grabemos en horizontal y no en vertical. La disposición horizontal comúnmente se le conoce como 16-9. A pesar de que técnicamente podemos grabar en vertical y que plataformas como Instagram soportan este formato, el formato 16-9 tiene más campo de visión y es el formato que tanto plataformas educativas como YouTube utilizan para distribuir el recurso de video. 2. Es muy importante utilizar un soporte que permite estabilizar la cámara en tomas fijas e inclusive en travelings, es decir, tomas en donde la cámara hace recorridos. Un tripié con soporte para celular será la mejor opción. 3. Idealmente es mejor utilizar la cámara trasera para grabar el video ya que normalmente son las cámaras de los dispositivos que tienen más resolución. Sin embargo, si vas a grabarte tú mismo para desarrollar una explicación, es posible que necesites utilizar alguna aplicación de teleprompter y necesites ver la pantalla del dispositivo móvil. Al finalizar este video dejaré algunas recomendaciones de aplicaciones de teleprompter. 4. Cuando desarrolles tu encuadre para grabar el video, procura colocar la cámara del dispositivo a la altura de los ojos del sujeto que saldrá a cuadro. Este tipo de encuadre en la cinematografía forma parte del discurso clásico y logra no generar picadas o contrapicadas en la toma que nos obliguen a que el espectador se pueda ver de arriba para abajo o de abajo para arriba. 5. Para evitar variaciones de luminosidad en el video, puedes bloquear la exposición. Para bloquearlo e inclusive graduar la luminosidad, hay que dar un toque mantenido en la pantalla en la zona del objeto que definirá el valor de luz de todo el video. Si mantienes el toque en la pantalla y lo arrastras hacia abajo o hacia arriba, lograrás graduar la luminosidad. 6. Cuida que los espacios de grabación no produzcan mucho eco o reverberación o que al contrario exista mucho ruido que afecte la claridad del audio. Si te es posible, utiliza un micrófono lavalier o de solapa conectado directamente al dispositivo. Al finalizar este video, incluiré algunas referencias a este tipo de micrófonos. 7. Si te es difícil mantener un ritmo continuo durante toda la extensión del video que vas a grabar, procura grabar por segmentos cortos que después se puedan unir en la edición. Cuando reinicies en cada segmento, el encuadre y la luminosidad debe de ser igual que el último que se grabó para que no se noten los cortes. Ubica muy bien la posición del locutor que sale a cuadro. 8. Si vas a grabar utilizando una pantalla verde para el efecto de fondo virtual en la postproducción, asegúrate de extender muy bien la pantalla verde, separar al sujeto de la pantalla y revisar muy bien el tema de la luminosidad o la iluminación como lo vimos anteriormente. Bien, pues con estos simples pasos solo hace falta que oprimas el botón de grabación para empezar a producir tu video.